¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer otro trip por Tecate Son las 6 y media de la mañana Vamos a irnos temprano por el calor que está haciendo Así que vamos a ver qué es lo que pasa Como pueden ver abajo, tengo mochila ya lista Así que vamos a empezar con este video Bueno Raza, aquí vamos grabando Voy caminando por lo que sería la colonia Loma Alta Así se llama Aquí voy rumbo a mi trabajo Ya tenemos compañía atrás Bueno Raza, el caminar es bueno Como les decía en el anterior video Hoy estamos llegando aquí por Loma Alta Hemos llegado a la colonia Downey Y posteriormente a la colonia Hacienda A ver qué onda No hay tan buscados sin temprano No Raza como les decía Aquí vengo en lo que sería la colonia... ¿Qué es aquí? Ah, la Hacienda Aquí es donde se ponen el día Que se les decía los sábados Acá está el DIF municipal como lo pueden ver Y yo aquí voy caminando Esperando a que vengan por mí A que pasen por mí A ver qué rollo El acompañante que traíamos atrás Pues aquí ya desapareció Che vato, güey Siguiendo un salvaje como que Pues por la Hacienda Puta madre que si me caigo Vamos a ver qué rollo Que amigos, aquí estoy En lo que sería Ahí pueden ver mis espaldas del tianguis Aquí estoy sentado en la banca Esperando a que vengan por mí Para irme a trabajar Los días de este tianguis se ponen En la colonia Hacienda los días Sábado y en la colonia Juegos los días domingo Puedes notar de... Vamos a hacer un video de los tianguis Que se les ha conocido Pero es bastante difícil Porque la gente, no toda la gente Quiere cooperar, ¿no? Esto se me queda bien Porque no estoy bien No estoy grabando No importa un carajo, ¿no? Este... ¿Qué les voy a decir? Fue una caminada bastante fuerte Es muy temprano Hay muchos carros Como pueden escuchar Mucha gente pasa por aquí Por este cruce De hecho, esta es la avenida Bueno, la avenida No estoy transitada De Pagotecate, la avenida Hidalgo Este... Aquí es donde pasan la mayoría De los transportes suburbanos Los camiones, los calafias Todo lo que pueda ser Este... ¿Qué les iba a decir? O sea, a ver Es un camión Y la raza se me queda bien En el momento Con esto, ¿no? Este... Estoy loco Acéptenlo No vamos a ver Este... Les digo... Es temprano Pero también hay que tener cuidado Porque en la mañana Es donde también los malandros Los... Los... Los criminales Los malandrillos salen, ¿no? A ser de las suyas Este... Yo ahorita estoy esperando Que vengan por mí Como les digo Para irme a trabajar Si puedo Este... Grabo un poco En proyectos Y no... No hay bronca Así que vamos a ver Que rollo Que hacen por mí Estamos en Rancho San Pablo Siempre voy a ver La parte de atrás Donde vengo Este... Vengo dominando Son un tour generando ¿Sabes qué rollo? De las fechas favoritas Acá Eh... Hay muchas razas Que conocen Rancho San Pablo De aquí Yo a lo personal No lo conocí Nada, solo es porque trabajo En esta parte En la playa Este... Hay trabajo administrativo, ¿no? Es mi otro trabajo Para hacer servicios Hay muchas casas Como pueden ver Hay casas aquí Gente vive aquí Hay gente Que vive en esta zona Obvio Este... Y sobre todo Hay mucho trabajo Está la otra fábrica Huevo Huevo Es la otra fábrica Es un tramo bastante largo Hay gente jalando, ¿no? Hay gente jalando, ¿no? Hay gente jalando dentro de las casas Está hecho Hay gente jalando Están viendo por atrás Una de Rancho San Pablo Como pueden ver A lo lejos La vista Increíble vista Gran vista de Rancho San Pablo Queremos encontrar un lugar Donde... Se puede ver El accidente vista Tengo que grabar detrás Hay gente otra Otra... Una yarda de trailer Ah... Tengo un pequeño compañero Miren Mi perrito Tengo acompañado ¿Qué pasa, güey? Caminale Este es San Pablo Muy buen lugar El aire corre bastante bien aquí Corre muy bien el aire Vamos a ver qué pedo Quiero... Documentar este pequeño viaje Por parte del rancho de San Pablo Este es un perrito de calor Tiene mucho calor Demasiado caro este asiento Y apenas empieza el verano Vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué nos encontramos más por aquí O sea... Aquí se ve el paisaje excelente De Rancho San Pablo Aquí abajo está la fábrica de ollas Los que son de Tecate la van a conocer Esta fábrica es muy increíble Se trabaja todo el día casi Ahí están los trailers Es un... Creo que es material de sal Algo así para... Evitar Vamos a caminar una madre más A este lado hay otra fábrica También puede ver un pequeño acompañante Mira Es muy acompañante del día de hoy A este lado se puede ver otra fábrica de ollas Por la que estamos caminando Vamos a ver qué pedo Vamos a caminar Otra de las cosas que también se puede apreciar No sé si se alcanza a ver Es el restaurambista bonita Que se ve al fondo Este... Este... Este es el restaurambista El Rancho San Pablo Bueno amigos Les voy a dejar con esta... Increíble vista Que tengo en mis espaldas De todo lo que es el Rancho San Pablo Este fue un buen trip Un poco corto No pudimos hacer mucho Si les gustó el video Como siempre les digo Por favor si les gustó el video Compártanlo Denle su pulgar arriba Miren al canal Suscríbanse con este botón Que les voy a dejar por acá Para que vengan de buen material Un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente video amigos